¡Hola, flinco! ¡Hola, flinco! ¡Flinco! ¡Miren, Gabiguitos! ¡Estamos en la cordillera de los Andes! ¡Mira esa densa neblina, flinco! Creo...creo que hay algo ahí. ¿Esos son sus pies? En realidad, los animales no tienen pies. Tienen patas. Pero estas son sus almohadillas. Este hermanimal tiene sus pies divididos en dos dedos con almohadillas que lo ayudan a caminar por zonas irregulares. ¡Qué bonito color cadela! El pelaje de nuestro hermanimal es muy suave y denso, y lo ayuda a protegerse del frío. Su cuello es muy, muy largo. Así es, flinco. Ya que este hermanimal proviene de la familia de los ca-me-li-dos. ¿Ca-me-li-dos? ¡Quieres decir que es pariente de los camellos! ¡Oh! ¡Aviguitos, ya saben quién es! ¡Es la vicuña! Así es. La vicuña es un animal que se ha adaptado a la altura de la cordillera, donde respirar es muy difícil. ¡Es como un superpoder! Las vicuñas, al contrario de sus primos camellos, necesitan beber mucha agua. Por ello, siempre viven alrededor de lugares con agua. Toma mucha agüita, amiga vicuña. ¿Te gustaría bailar conmigo? Uñas, vicuñitas, en el altiplano están, camélidos de Sudamérica. ¡Mira! Con su pelaje grueso, el frío resistirán, viviendo en familia siempre estarán. ¡Yujú! Allá van las vicuñas en manadas, vivirán en el altiplano juntas. ¡Suscribete y gracias! Con su pelaje radiaque, que busto ni los snazcanmonos. Camélidos de Sudamérica Su pelaje grueso, el frío resistirán Viviendo en familia siempre estarán Allá van las vicuñas en manadas Vivirán en el altiplano juntas Allá van las vicuñas en manadas Vivirán en el altiplano juntas ¡Qué lindo! ¡Somos una gran familia! ¡Somos una gran familia! Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC